En nombre de Suntra quiero dirigir una palabra al amigo, al compañero, al patriota, al hombre del pueblo, al obispo del pueblo, nombrado por el pueblo. ¿Por qué? Porque ese hombre humilde, honesto y trabajador, surgido de las montañas de nuestra patria, allá de Nancito de Chiriquí, entregó su vida a la causa de los más necesitados, de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los desaparecidos, correctos, de las mujeres y hombres humildes de nuestra patria. En cada lucha y en cada causa nuestro pueblo ahí estaba Conrado. Y es el representante sin temor a equivocarme de esa corriente de la teología de la liberación que recorrió nuestra América y que además sembró en su pueblo importantes aportes, importantes sacrificios. Como ustedes lograron ver a Conrado, pidió llevar con él una bandera de Suntra, porque Conrado también era un hombre de Suntra. Toda su vida, desde que Modes, dirigido por Genaro, que está aquí y tomará la palabra ahora y podrá explicarlo mejor, la parroquia sirvió para reunir a los obreros en resistencia. La parroca sirvió también para hospedar en medio de las difíciles circunstancias de la semi-clandestinidad y clandestinidad en un momento determinado. Para las reuniones del pueblo, para la organización del pueblo y el púlpito de nuestro obispo era siempre a nuestro entender y con el cual compartimos plenamente la defensa, la concientización del pueblo y el desarrollo de la lucha del pueblo. Conrado fue miembro de la jornada nacionalista y democrática, expresión surgida del pueblo en medio de la crisis finales de los años 80. Fue miembro de igual forma de un band de las organizaciones militares contra las bases que estaban aquí concretamente. Conrado fue miembro de igual manera del movimiento nacional de defensa de la soberanía. Conrado Genaro y Gabriel Castillo hicieron un ayuno en el parque, en el parque de la resistencia cuando trajeron aquí al asesino Bush después de haber invadido nuestro territorio. Tres compañeros en medio de una situación de ocupación del país y entre ellos Conrado Zanguro. También estuvo cuando empezaron a hacer las primeras maniobras en Veragua y un núcleo de gente abrió una pancarta en contra de la presencia militar y ahí estaba el obispo del pueblo. Conrado fue miembro también de Frenadeso con dos S, el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social y del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Fue un amplio simpatizante del Frente Amplio por la Democracia. Y hasta sus últimos días, recuerdo perfectamente cuando nos vimos en una última manifestación, en medio de la lucha patriótica que libró nuestro pueblo el año pasado, ahí llegó el obispo del pueblo. En cada momento y en cada circunstancia ya estaba Conrado y para nosotros es un honor claro, claro honor haber compartido con Conrado y haber heredado de él esa valentía y esa forma de pensar y esa forma de entregar su vida por los humildes. Suntra inclina su bandera y rinde tributo a un hombre que lo merece y lo merece porque en la vida siempre estuvo del lado de los humildes, de esa opción preferencial por los pobres y su ejemplo de vida debe servir para estas y futuras generaciones de un cristiano comprometido, comprometido con la causa de la mayoría. A pesar que nuestro pueblo daba ivenes como lo que acaba de dar en mayo de este año y lo cual nos lleva a problemas profundos de crisis mayor, ahí siempre estuvo Conrado como un asesor espiritual, como un verdadero revolucionario porque eso era Conrado, un revolucionario, un hombre de Dios que revolucionó y con su vida lucha mucho y organizó a muchos. Así que gracias, gracias por la oportunidad y queríamos decir eso a nombre de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Presente! ¡Presente! y siempre, y siempre, y siempre, presente, presente, y siempre, y siempre, y siempre. Se invitan en el combate, se invitan en el combate, presente. ¡Oh, la ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad! ¡Oh, la ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad! Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol.